Sin embargo, es cierto que el gobierno hizo un esfuerzo muy grande desde el punto de vista del gasto, la inversión social, como le quieras llamar. En algunos casos el gasto, en otros es inversión. Eso es cierto. Lo que pasa es que hace cuatro años que la Argentina tiene estancamiento económico. Con inflación, eso se llama estancamiento económico. Con inflación es crecimiento de la pobreza, aún cuando aumenten los planes. Aún cuando trate de actualizar los planes. Planes no significa una persona ocupada. 2.600 pesos, que aumentarán dentro de unos meses, no sé cuánto. De ninguna manera se puede defender la situación actual diciendo hemos hecho un gran esfuerzo. Porque sí, hace 12 años que están, hicieron un gran esfuerzo. Y tuvimos una situación muy superior a esta. Hace cuatro o cinco años estábamos mucho mejor. Cuando se fue Kirchner estaba mucho mejor. Y los índices sociales eran muy superiores, además de la economía, de las cifras de la economía que hoy se dieron acá. El problema es que se cayeron. Se cayeron esas cifras. Y ustedes siguen diciendo el mismo relato. Hace cuatro años que pretendemos vivir del relato y no de las cifras. Y cuando vienen las cifras, todos dicen, bueno, no se admiten. Pero Aníbal Fernández no las admite. Y Kicillof dice que nadie puede saber cuánta pobreza hay en la Argentina. Santiago, el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad argentina para resolver este tema es enorme. Hay dos millones de chicos a los que les correspondería la Asignación Universal y que no están adentro. Los datos que acaba de dar Johnny. Esto es la base del acuerdo político que tenemos que encontrar a partir del 10 de diciembre. Y que nosotros, Mauricio, lo va a proponer el mismo día que asuma. Y es muy importante que el Frente para la Victoria acepte que existe el problema. Porque los vamos a necesitar con sus votos. Porque no podemos dejar que haya 34% de PIB, 40% de PIB que tengan la situación que tienen y que tienen hambre. Entonces, basta muchachos de negar la realidad. Prepáremonos para un nuevo tiempo. ¿Qué tiene ese montoncito? No, digo, decir que Macri va a trabajar por los pobres es como pedir... Mirá, flaco, ganó en todas las villas. Ganó en todas las villas y no roba, que es una gran diferencia al tiempo de trabajar por los pobres. Lo que yo digo es que esta medición de pobreza y pobreza, hay 5.000 formas diferentes de medirlo en todo el mundo. No, hay una sola. No, hay un montón. Honesta. No, no hay una sola. Honesta. No hay una sola. Honesta. La gente es honesta. Tranquilice eso un poco, está un poco nervioso. Toma un vasito de agua, ahí está. Lo que yo le digo es lo siguiente. Hay que ver de qué forma se mide la pobreza y qué es pobre para determinada forma. Para la UCA seguramente, que no puede comprarse un celular para una cuota de un auto. O pagar la cara cuota que tiene su universidad. Seguramente ese es el índice pobreza. Que no tiene que ser pobreza. Es la primera vez que no recicla, se está diciendo achantada. O es que cuando hablo que me dejan hablar y que no se van tranquilos. No, peor, peor. Después me dicen que yo soy intolerante. Sos un oligar, cabrán, caté. Pero todos hablan. No tienen idea, no tienen idea de cuál es el índice que usa salvia. No tienen idea, pero no tienen la menor idea. Es que me tejora, yo te doyera. Lo que acaban de decir que es una burrada. No, lo que estoy diciendo. Eso sí que es de un burro. El otro día no es el tipo de... 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 Tranquilícense muchachos, además son muchos. Tranquilícense, que van a hablar todos. Después me tratan a mí de que yo soy... Yo digo esto. Felipe, para que no me trate de burro... ¿Burro o sos? No. Lo que dijiste es... Fue ironía. Otro más que no entiende. Le cuesta entender. Fue ironía. Fue una forma de ironizar la forma que me... No lo voy a discutir. Bueno, tranquilícense los dos muchachos. Lo que yo estoy diciendo es que dentro del índice de pobreza y demás, este gobierno lo que le preocupa es que el día a día hay que trabajar y hay que gestionar para que haya menos pobres. No, no. Punto, más, punto, menos. Digo, trabaja todo el día para que haya menos pobres. Yo te comprendo... Asignación universal por hijo... Blanca, yo te comprendo que tú le hicieras decir un hijo a un famo. Porque sabes qué, pontificás. Yo te comprendo que necesites pontificar. Blanca... ¿Pero qué? ¿Tienes una cosa? Sos un burro, pero bien burro. No entendés cómo es la medición de la buca. No le entendés otra cosa. Tienes razón, Felipe. Blanca, ¿te lo dijo? A ver... ¿Me permitís? ¿Me entendés? Es increíble. ¿Me permitís? Mirá, creo... ¿Sabés que necesito esto de cortar la llave de la luz? Acá, en un momento hago... Y cortamos todo. Taza, taza, cada cual para su casa. Sí, José, por favor. No te vayas. No, yo quiero retomar algo.